¡Familia! ¿La Charo está hablando con Raúl? Mi amor, te juro que cuando estemos casados no te voy a mentir nunca más. Yo sé que después de nuestro matrimonio todo va a ser perfecto. Sí. No, no. ¿Estás seguro que puede manejar hasta para casa? Romita linda, yo he hecho carreritas con Chachi Dibos. ¿Quién es Chachi Dibos? Vaya, suban, suban, no me hacemos nada más. Hola, señor. Hola. ¿Mani Chico Churros? No, solamente la familia. ¡Mi vestido! ¡Mi vestido! ¡Mi vestida! ¡Tenemos que pasar por Susu! Y pensar que yo pude ser el novio, no habría funcionado. Peter, te admiro. ¿Cómo puedes mantener la serenidad con esos disfuerzos? ¡Peter! ¿Peter? ¡Peter! Disculpe, madame, me decía. ¡Gracias! Grace. Nicolás, no quiero hablar contigo. Grace, por favor, no podemos seguir así. Dame cinco minutos. No. Un minuto. Estoy enamorado de ti, Grace González. Esto se pone bueno, esto se pone caliente, a todos los invito, porque al fondo hay sitio. Esto se pone bueno, tú y yo adentro, a todos los invito, porque al fondo hay sitio. Esto se pone bueno, esto se pone caliente, a todos los invito. Por favor, papá y sitio. Nicolás, ¿desde cuándo tú...? No sé. Desde que te alejaste, creo. Sentí que te necesitaba. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿El colerón que le espera a mi nona? ¡Ay! 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 Solo sí, podrás saber cuánto te quiero Y sin pensar, quiero ser solo tuya Compartiré mi corazón siempre contigo Recuperar todo el tiempo perdido Corazón, corazón... Me cuesta aceptarlo, pero pareces una reina Cuando el platanazo te vea, se le va a caer la cáscara Doña Nelly, pero este no es mi estilo Ay, por favor, estilo No me hagas reír, pues, Charito Por ti fuera, te hubieras casado con el mamarracho de vestido que le hiciste a tu hija Ay, San Juan, bendito, Charito, tu vestido ¡Sí! ¡Mira! No, pues, le falta un papagayo, le falta más color ¡Cállate, oye, por favor, cállate! Amarillito, moradito, le hubiera puesto, pues ¡Cállate! ¿Qué sabes tú de buen gusto? Doña Nelly, Tere, no quiero que se ofendan El vestido está lindo Pero es un poquito llamativo para mí Así que espero que no se molesten Pero yo me mandé a hacer uno más sencillito Perla para los chanchos Bueno, Tere, lo usaremos para tu matrimonio ¡Sí! Pero yo le quiero aumentar ¡Morado! ¡Claro! ¡Morado! 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 ¡Eso es uno de los papagayos, mami! ¡Yo no quiero! ¿Vas a venir? Sí ¿Me lo prometes? ¿Y la fiesta va a seguir? Sí, tiene para dos días ¿Aló, papá? Sí, ya estoy saliendo para Paracas Sí, tú sabes cómo es mi mamá de ocurrente, papá Te dejo que se me hace tarde, ¿sí? Chao, papi Chao, papi Bueno, me tengo que ir Chao Mi amor Adiós, mi amor Adiós, mi amor Seres tan contigo Mi corazón ¡Mamá! 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 Tú solo así podrás saber cuánto te quiero Y sin pensar quiero ser solo tuya y compartiré Mi corazón siempre contigo Recuperar todo el tiempo perdido y corazón ¡Corazón! La verdad que no te olvido, mi corazón ¡Mamá! 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 ¡Tengo algo muy importante que decirles! ¡Mamá! ¡Nicolas y yo! ¡Somos enamorados! ¡Mamá! 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 ¡Vamos! ¿Por qué me miras así? Porque me acabo de dar cuenta que estoy con un lomazo. No me digas nada, no desesperes porque siempre estoy pensando en ti. Tú eres mi lucero, amor sincero. Solamente quiero amarte. La señora Charo es bien buena. No la vayas a malograr de nuevo, papá. Te lo prometo. ¿Y qué tal me veo? Eres el papá más churro que tengo. El único que tienes. Ah, bueno. Porque lo que te consiguió tu mamá como padrastro... ¿Qué cosa? ¿Que no te dijo nada? No, cuéntame. No, no, no. Ay, papá, cuéntame, por favor. No, ¿cómo te voy a contar? Si tu mamá no te ha contado. No le voy a decir nada. Por favor, cuéntame. ¿Cómo te voy a contar? Ya. Cuéntame. Taynat... Taynat... Taynat, Taynat, Taynat ¡Nananananana! ¡Pánana! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué pasa? ¿Todavía no está todo listo? Por favor, paga la mano. ¿Qué es esto? Miren, ¿ahora qué es? ¡Ay, qué linda! Está la torta con sus caídos de agua. Son luces. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Los chuchis! ¿Y dónde está los relis, oiga? Ya, apúrese, apúrese. A ver, aquí... ¡Ay, la mesa está muy bonita! ¡Qué lindas las piernitas! ¡Todo está muy bonito, pero le falta algo! ¿Dónde está el arrocha agua que pedí? ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Apúrese! ¡Ay, las flores de acá! ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¡Las flores! ¡Qué preciosas! ¡Las violetas! ¡Todo lindo, lindo! ¡Oh, la torquilla está maravillosa! ¡Felizaciones! ¡Todo lindo, todo lindo! ¡Ay, todo precioso! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué contenta que estoy! ¡Estoy nerviosa como si fuera a casar yo! ¡Ay, se llamaba Charlie! ¡La encontré en la calle! ¡Estoy nerviosa como si fuera a casar yo! ¡Ay, se llamaba Charlie! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay! Es la Webinplanet del año ¡Ay, qué maravilla! 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 ¡Ah, qué maravilla! ¡Gracias! Los chuchis, los rollitos... No, pero... Mira, esta mesa no es una belleza. ¡Qué decorado! ¡Un pollito, pues! ¡Y el huerto! ¡Y las flores son una belleza! ¡Padrecín! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Señor juez. ¡Qué encantada! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí sean todos bienvenidos hoy día, 10 de diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos al matrimonio de Lacharito y el Plata Lacharito y el Plata ¡Razo! Lacharito y el Plata Lacharito y el Plata ¿Qué pasa con Nicolás que no llega? Lacharito y el Plata ¡El Plata Razo ya está en posición! 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 ¡Lo declaro casados! Quedando unidos en matrimonio ante la ley ¡Gracias! ¡Gracias! No te preocupes, compadre. Yo también lloro en los matrimonios. Tranquilo. A esta hora ya debe estar casada Isabelita. Isabela, ahora que estamos casados, quiero decirte que... Todo empezó cuando cruzamos las miradas Y pude entender que el amor llega de la nada Aferrándome a un solo sentimiento Yo no puedo estar sin ti Te regalo mi vida, te regalo el corazón Para siempre, quererte y besarte tiernamente Para siempre, entregarte todo simplemente Para siempre, quererte y besarte tiernamente Para siempre, entregarte todo simplemente amor ¡Gracias! 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 ¡Más! ¡Por fin! Nona, casi me mato en la carretera. ¿Qué? ¿Ya se casaron? Sí, pero también ya se perdió el musical. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, Pepe! ¡Viniste! ¡Saluda a tu mami y a tu nuevo papi! ¿Y Leo? ¿Dónde está Leo? Leonardo, busca entre los pasajeros a Isabela Picasso Maldini. Ya sabes lo que tienes que hacer. Y estaremos a mano. Ya estamos a mano, hermanita. ¡Ay, Pepe! A ver, señores de la banda. Muy bien, muy bien. Es que hay un momento muy importante en todo matrimonio, pues. Y ese momento ha llegado. A ver, todas las señoritas solteras formen un grupo ahí. La novia va a lanzar su buquete. A ver, con el acompañamiento de la banda. Ah, vamos a ver, ya, prepárense. Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. No, yo tengo mis heretes. No, pues no vas ahí. Bueno, para la próxima será. A ver, redoble banda. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ah! ¡Qué bien! Se la creyeron. Otra oportunidad más. A ver. Redoble. A la una, a las dos y a las tres. No se la crean, pues. A la tercera. A la tercera, va la vencida, para que no se la crean. Ahora sí. Redoble. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ah! 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 ¡Tira de nuevo, eh! ¡Por la puta! ¡No vale! ¡No vale, tira de nuevo! ¡Ah! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Ay! Bueno, señoras y señores. ¡Buenas, Niño Pe! ¡Ay, a maldito pollo gordo! ¡Buenas, Niño Pe! Bueno, quiero dedicarle una canción a mi señorita enamorada. Le he compuesto con mucho cariño por ella. Si me permiten, la canción dice así. A ver, a ver, para la canción. ¡Gota, que toque la banda! ¡Arriba! ¡Pues abuela, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos seguimos adentro! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, maravilloso! ¡Con la banda, pues! ¡A ver, que toque la banda, que sigo! ¡A ver, que toque la banda, que sigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! En el mundo siempre hay que comprender ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale otra, otra! ¡Besito, besito, besito! ¡Besito, 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 besito, besito! ¡Besito, besito, besito! ¡Besito, besito! ¡Besito, besito! ¡Besito, besito! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Buenas chichas! ¡Buenas chichas! ¡Buenas chichas! ¡Buenas chichas! ¡Reno, reno! ¡Buenas chichas! ¿Tú qué haces aquí? Todavía soy de la familia, ¿no? Si has venido a estropear el matrimonio de Isabela, llegaste tarde. Se acaba de casar con Leonardo. Francesca, he venido a hablar contigo. Por favor, Miguel Ignacio. ¿Quieres que te dé plata para tu negocio? ¿O estás buscando trabajo de mozo? Quiero que me devuelvas la gerencia general de la constructora. ¿Has viajado 300 kilómetros para hacerme ese chiste? La gerencia. Por tu secreto. La gerencia. La gerencia. La gerencia. La gerencia. ¡Gracias! 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 ¿Gracias? ¡Don Gil! ¡Mamá! ¡Pito! ¿O él? ¡Libert! Hola, Charito. ¡No soy Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! MADAM, ¿no prefiere ir en el asiento de atrás? Aquí estoy bien. ¿A dónde la llevo? A cualquier parte. ¿Le pasa algo, madame? Miguel Ignacio. ¿Qué le pasó al señor Miguel Ignacio? Ese desgraciado miserable maldito estuvo aquí. ¿Dónde? Sí. Le devolví la gerencia. Me chantajeó. Hace muchos años, Peter. Yo hice algo muy malo. Algo terrible. Algo que nadie sabe. Madame, cálmese, por favor. Tiene que mantener la calma. Tranquilícese. Usted no puede haber hecho algo tan terrible. Además, hoy es el matrimonio de su hija. Isabela. Isabela no es mi hija. 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 Gracias.